En esto Somos Vinotintos solo buscamos un cambio, un cambio en todos los sentidos para mostrar el crecimiento que podemos tener en nuestra lucha por nuestro fútbol, por Venezuela y sobre todo en las categorías pequeñas. Es la idea de trabajar en ese sentido para seguir creciendo, ya que esto nos identifica en todos los sentidos por el bien de todos y de nuestro país, que quiere ver por primera vez a nosotros en un mundial. Esta es la idea, desde ya trabajando, todos juntos, porque necesitamos de todo y ojalá que esto se brinde con éxito y con grandes logros que todo lo que queremos.